Un nebulizador tiene una clara función. Convierte un líquido en una niebla aspirable. Gracias a eso vamos a conseguir absorber el medicamento o la sustancia aspirable a través de los pulmones en lugar de a través del sistema digestivo. Tenemos varios sistemas de nebulización. Tenemos sistemas por ultrasonido y tenemos sistemas por compresión de aire. El sistema por compresión de aire, como podemos ver, está formado por un compresor, un depósito para medicina y mascarillas o una boquilla. Tenemos varios tipos, varios modelos, varias marcas. La verdad es que en el mercado hay una gran variedad de estos productos. En el sistema jet o compresor el elemento clave es el contenedor medicinal. El aire comprimido pasará por la tobera. La tobera disminuye de sección, por lo tanto el aire comprimido aumentará su velocidad. Y al salir arrastrará por efecto Venturi líquidos de la medicación. Este líquido de la medicación será proyectado en este Venturi como un aerosol. Las partes más grandes caerán y volverán al vaso y las partes más volátiles serán arrastradas con la corriente de respiración. Y así podremos introducirlas en nuestro organismo. Ese aerosol contiene el agente que hayamos vertido en el depósito de medicamentos. Puede ser un suero, puede ser un antibiótico, lo que hayamos utilizado y va a llegar a nuestros pulmones y va a ser absorbido. El segundo sistema es ultrasonico. Funciona por ultrasonido. Tiene un cristal piezoeléctrico que, gracias a una diferencia de potencial, cambia su estructura cristalina. La tensión va variando y la estructura cristalina va variando, de forma que genera ondas de ultrasonido. Estas ondas de ultrasonido generan turbulencia. Y las partes más volátiles se vuelven a aerosolizar, perdiendose a la corriente respirable y funcionan exactamente igual que en el caso anterior. Este sistema de ultrasonido lo tenemos en dos versiones. Tenemos un tipo que tiene un agua destilada, que sirve de medio de expansión de las ondas hasta el elemento que vamos a aerosolizar. Y tenemos otro tipo que es directamente el cristal piezoeléctrico en contacto con este material aerosolizable. Entonces es muchísimo más higiénico el primer tipo. El tamaño de la gota generada en el aerosol es importante. Según esta diapositiva, podemos ver que el tipo neumático genera una gota más grande que el tipo ultrasonico. Por eso con el tipo ultrasonico conseguiremos una gota más fácilmente absorbible desde los alveolos pulmonares. Llegaremos más profundo. Las nebulizaciones efectivas para tratar patologías de origen infeccioso de las vías aéreas superiores e inferiores, como sinusitis, rinitis, otitis, bronquitis bacteriales y virales. Y una amplia serie de afecciones que determinan la reducción de la función respiratoria. Que fue para esto, para lo que lo compramos nosotros, porque nuestro hijo tenía esos problemas. Y en el mercado podemos encontrar tantos tipos como marcas y necesidades. Con un departamento, con dos mascarillas, con dos tubos para nebulizar a dos personas a la vez. Sobre la teoría quedaba muy claro que el equipo que funcionaba mejor era el equipo que funcionaba por ultrasonido. Daba más eficiencia, funcionaba mejor, un diámetro más pequeño de la partícula, aerosolizado. Faltaba la fiabilidad. Y entonces fue cuando entré en los foros a ver qué opinaba la gente. Y el tema era que aun funcionando mejor el equipo que funcionaba por ultrasonido, los problemas vienen en la fiabilidad. El cristal pisoeléctrico se rompe, se rompe con facilidad. Porque tiene unas temperaturas críticas que no puede sobrepasar. Y el líquido que lo refrigera es el propio líquido que tú estás aerosolizando. Entonces las posibilidades de ponerte a aerosolizar o a generar el aerosol para un niño o para el paciente en cuestión. Y quedarte sin el líquido y el piezoeléctrico continuar trabajando. Sobrepasar esa temperatura y quemarlo, las posibilidades son muy altas. Y encuentras muchísimos foros en internet en los que la gente busca el recambio, el reemplazo. Entonces, ¿para qué te vas a comprar algo que después lo vas a tener roto mucho tiempo? Y mi opción fue comprar un equipo por compresor. Y entonces me decidí por este equipo por compresor. Y aunque parezca una tontería, me decidí por este. Porque tenía con esta bolsita fantástica. Y la verdad que la bolsita es muy cómoda. Porque este modelo también lo hay uno más grande para poder estar más tiempo. Pero las sesiones recomendadas son de entre 10 y 15 minutos para tomar las dos. Reunir a una buena relación calidad-precio. Este es el equipo en cuestión. Este es el equipo. Y bueno, por aquí se conecta. Se enchufa. Voy a enchufar. Esto es un filtro de aire. Este es el filtro. Este filtro sí hay que reemplazarlo de vez en cuando. Tiene un elemento filtrate que se reemplaza. Y este es el recipiente para la medicina. Recipiente para la medicina. Aquí. Recipiente para la medicina. Ahí vemos. Viene con dos mascarillas. Voy a poner el líquido. Que en este caso voy a poner un suelo fisiológico para simplemente generar la niebla. Y ya está. Voy a poner el líquido. Así que nada más. Esto era todo lo que yo les he enseñado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!